Yo nací con mis vecinos Cuando hablar era un peligro Allá en el 73 Y crecí mirando un cielo Que ya no parece eterno Ni con hierbas, ni con fe Me enseñaron de pelado Que Dios solo muestra un lado Y se le reza en inglés De mi casa hasta mi centro Nunca tuve mucho tiempo Para preguntar por qué Es la historia de mi generación Decime, decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción Presiento que este cuento No acabó Se tomaron la embajada Se tomaron el palacio Yo los vi en televisión Yo tomaba chocolisto Y escuchaba a Lucho Herrera Coronarse campeón Cuando ya me enamoraba Las muchachas escuchaban Disque rock en español Y las bombas reventaban Mientras tanto redactaban Mientras tanto redactaban Una gran constitución Es la historia de mi generación Decime, decime Decime, decime a dónde vamos Decime, decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción Pero siento que este cuento Cuento no acabó